Medios indican que Francia pierde el control de partes de Nueva Caledonia, según los medios internacionales reseñan que las autoridades francesas han perdido el control de varias regiones metropolitanas de Nueva Caledonia, una de las cuales alberga el principal hospital del archipiélago. Francia ha perdido el control sobre partes de Nueva Caledonia, según declaró este viernes el alto comisionado francés para el archipiélago, Louis Lefranc. Llegarán refuerzos para controlar las zonas que se nos han escapado en los últimos días, que ya no están bajo nuestro control, afirmó Lefranc. Según el alto comisionado, estos refuerzos deberían permitir a las autoridades recuperar todos los espacios de la aglomeración que hemos perdido y que nos corresponde recuperar lo antes posible. El funcionario señaló tres zonas metropolitanas, en las que hay varios centenares de alborotadores que solo esperan el contacto con la policía para mantener sus posiciones. Se informa que el principal hospital del archipiélago permanece inaccesible debido a las barricadas. Según el corresponsal de RFI, la instalación médica está situada en una de las zonas fuera de control donde se produjeron enfrentamientos durante el día, lo que hizo imposible que las ambulancias pudieran llegar al complejo sanitario. Además, una videoconferencia propuesta por el presidente Manuel Macran a los representantes electos de Nueva Caledonia no pudo celebrarse este jueves, ya que los distintos actores no desean hablar entre ellos por el momento, afirmaron en el Palacio del Elicio. El archipiélago de Nueva Caledonia lleva días sumido en la violencia a raíz de las protestas. Los disturbios se han extendido en rechazo a un proyecto de ley constitucional, aprobado en París, que pretende ampliar el electorado para las elecciones provinciales. Según las autoridades francesas, hasta el momento han perdido la vida, al menos cinco personas. En consecuencia, París decretó el estado de emergencia y abrió un puente aéreo para enviar fuerzas adicionales para controlar la situación.